Marabuano Cabelica Tresito macho, huacabelicano Pito chayquita, toca y capu ya huay Porque ya me voy a tierras extrañas Llevando el quité de mis esperanzas Tresito macho, huacabelicano Pito chayquita, toca y capu ya huay Porque ya me voy a tierras extrañas Llevando el quité de mis esperanzas Tresito macho, huacabelicano 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 ¿Qué es un goleño? 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 ¿Qué es un goleño?